Cada noche me parece ver Aquel póster suyo en mi pared Donde el doce nos hacía creer Que volaba sobre la red Sobre la red Sobre la red Tenía el mundo a sus pies Pero decidió desaparecer Para cuidar de su mujer Solo dejó fotos del ayer Juntos del ayer Juntos del ayer Ayer Un salto del gigante No hubo nadie antes Vuela alto y fuerte Un extraterrestre Not Davies 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 Hoy quiero sentirme igual Que cuando siendo un chaval Lo imitaba saliendo a jugar Volar en la canasta del patio de atrás Yo quería volar Yo quería volar 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 Un salto del gigante Un salto del gigante No hubo nadie antes Vuela alto y fuerte Un extraterrestre Un salto del gigante No hubo nadie antes No hubo nadie antes No hubo nadie antes No hubo nadie antes Nunca tuvo suerte El extraterrestre Trabal την Est prime Vuela Vuelta 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 Nath Day, Nath Day, mi señal 86, Nath Day, el estado terrestre no pudo volver Nath Day, Nath Day, mi señal 86, Nath Day, Nath Day Nath Day, 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 Nath Day